¡Hola! Este es el pedido de... Ahora ve la campaña 19 Este es el pedido de mi mamá ¿Te gusta? Este es un gel revitalizante para pies Con aceite de romero Y este es... Este es una mascarilla de carbón Este es de carbón Bicarbonato de sodio Bicarbonato de sodio Este es una crema reparadora para pies Con aceite de romero Ya estoy en la caja En la caja Una crema de piel de porcelana ¿Y esto? Son champús Es un champú de... De... Ay, ¿qué dice? Champú pócima de crecimiento Romero, ortiga y chile Chile Son dos Y esto Este se supone que son adaptadores Creo que sí Para audífonos y para... Micrófono Pedidos igual Y este es una... Una mascarilla facial nocturna Con péptidos de veneno ¿Y este es un spray para los pies? Exacto Spray refrescante para pies Con aceite de romero Esta es una crema facial Con calcio de coral Y este es un... Una... Igual una crema Pero con veneno de víbora Espérame Esos son jabones Piel de porcelana ¿Y estas son? Ay, ya no ¿Están cerquita, mamá? Estas son pechoncillos Son fajas Fajas Son este... Boxer push-up Me encargaron tres negros Y uno rosa Y bueno, si se habrán dado cuenta No hice este... Pedido de... Bueno, no hice... Ay, se me fue Yo creo que el último video que les hice Fue de campaña 17 Es decir, no pude recoger No es cierto Campaña 16 No pude recoger campaña 17 Y por ende no pude recoger Campaña 18 Y entonces, pues Fue como un reingreso Y me mandaron este Que es el kit de... De inicio Que tiene una... Eh... Blog de notas Blog de notas Tiene este Que es como que... Los tips O este... ¿Tiene bolsitas? Ajá Bueno, te explica todo lo que... Es zarabela y cosas así Tiene bolsitas Tiene pluma Tiene una pluma Mamita, no tan cerca, mamá Tiene, este... Una pluma y fragancias Y bueno, venía No me llegó el perfume Se supone que era un perfume De caballero de lanzamiento Yo quería un perfume De jet kit Y aquí no viene, mami Es en el culo Y bueno, se supone que Por venta Perdón Por cada tres colonias V1 Que adquieras Puedes llevarte Ese práctico set de cajas Guarda todo Y bueno, el catálogo Campaña 20 Y... Ay, iba a decir Me llegaron muchos Pero sí ya Yo pedí este Varios de campaña 21 Se me había olvidado Esto es lo mismo Del folletito pequeñito Aquí Nada más que aquí Vienen en grande Los premios Pero igual Por cada tres Te llevo uno de estos Y bueno, es todo por el video Gracias por verlo Bye ¡Gracias! ¡Gracias!